Música Recién firmado el convenio de soledad Llegaron los franceses y rompieron su amistad Traían la consigna de acabar con la nación Y derrotar a Juárez por un rey de Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano Vieron otros seis y empezaron a notar Que ni un francés en el 5 de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Lorenzo dijo eso, canta Napoleón Con los seis mil franceses posible nuestra misión Mejora nuestra raza también la organización Pero los mexicanos le enseñaron la lección Cayeron diez y ninguno mexicano Vieron otros seis y empezaron a notar Que ni un francés en el 5 de mayo Se le veían los pies y corrían sin parar Y corrían a pie y corrían como trenes Brincaban los magríles al disparo del cañón Brincaban los palos más altos que la liebre Y otros se arrastraban con un marido camaleón La, 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 la La, 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 la El general Zaragoza comprobó que una rucha bayoneta Cuatro cuerpo fue mejor Que los franceses invencibles ya no son, prestándole prestigio al famoso Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano, miraron los dos seis y empezaron a notar Que ni un francés en aquel cinco de mayo, se le veían los pies y corrían sin parar Y corrían a pie, corrían como trenes, rincaban los magreyes al disparo del cañón Rincaban nopalos más altos que la liebre, y otros se arrastraban como herido camaleón Música